Manuel Rey González, más conocido como el Kubala, será el próximo embajador cristiano, así lo ha decidido su comparsa Los Caballeros del Oriol. Manuel Rey es uno de los socios más antiguos de la comparsa y ha ocupado cargos de relevancia en su junta directiva, ya que ha sido secretario de la misma durante muchos años. Manuel Rey González, el Kubala, es ya el próximo embajador cristiano. Gracias por ver el video.